El Grupo Municipal del PSOE exige al alcalde José Nacional de Andalucía que se centre en su responsabilidad municipal y reclame actuaciones en sanidad y educación, dos servicios básicos para los ciudadanos que acumulan problemas y generan mucha incertidumbre y quejas a los algecereños. Señala que es irresponsable dedicarse a crear problemas y criticar a instituciones solo porque no están gobernadas por el PP. Considera que el Andalucía tiene que centrarse y ejercer como alcalde de Algeciras, trabajar en sus competencias municipales que las tiene para ayudar a resolver los problemas de los ciudadanos en limpieza, seguridad, sanidad y educación.